Ahora voy a hablar un poco de la percepción y la importancia del entorno y del contexto en la manera en que empezamos a pensar y sobre todo percibir. Y en la percepción empezamos a formar significado de todo e interpretar. Ahora escucho muchos, muchos pájaros y parecen tan alegres. Me encantan. Y también hay una brisa y una brisa que me hace sentir viva porque está un poco fresquita. Y también estoy mirando que todavía no hay muchas hojas en los árboles, pero se nota que estamos realmente empezando a experimentar la primavera. Entonces es una manera de decir, ok, percibo cosas que están rodeándome. Sí. Y también percibo cosas porque me doy cuenta de que estamos ya en primavera, aunque hace todavía algo de frío. Y entonces empiezo a formar pensamientos y a reflexionar sobre el pasado. Y es realmente una manera muy interesante para empezar a reflexionar y a escribir en su cuadernito del día y todo. De todos modos, es una manera de realmente gozar de la vida.